Como les decía, vamos a ver esta equimetría de relación masa a masa. Tengo acá la ecuación matemática que me piden. Me dice cuántos gramos del nitrato de sodio se puede formar a partir de 200 gramos. Acá me sale el carbonato de sodio. Entonces lo que hago es, primeramente, esta nomenclatura acá de esta ecuación química, debo colocarla acá en nomenclatura. Y así que empecemos. ¿Qué es lo que hago acá? ¿Qué tengo acá? Carbonato de sodio. La pregunta es, ¿cómo es el carbonato de sodio? Esta es una sal neutra. ¿Cómo la convierto esto en nomenclatura? Así que coloquemos acá lo que es, primeramente, una ecuación. Primeramente, ¿qué me dice? Me dice acá lo que es sodio. Así que sodio es un metal. Coloco acá, primeramente, sodio, NA. Ahora, el tema acá del carbonato. El carbonato proviene de un ácido carbónico. Bueno, si recordamos bien lo que es el ácido carbónico, acá está, primeramente, el sodio. Coloquemos acá lo que es el carbonato o el ácido carbónico, que sería acá hidrógeno C. Y acá colocamos el O3. Por si acaso, este acá es el ácido carbónico. Ahora, ¿cómo convierto este ácido carbónico acá en carbonato? Acá, por si acaso, va el número dos. Este acá es el ácido carbónico. Y este acá es el sodio. Es decir, un ácido, y acá tengo un metal de agua. ¿Cómo convierto esto en una sal de agua? Primeramente, como lo que yo ve, acá tiene dos, ¿no? Este dos de acá, de este ácido, va a desaparecer, digamos. Bueno, entonces, esto me queda más o menos así. Tendría acá lo que es el carbonato. Y acá tendría lo que es el sodio. De vuelta acá. Solo que este dos de acá queda como, ¿cómo decirlo acá? Como un guión negativo. Con una carga de acá, que va a ser acá. Arriba, colquemos una carga. Acá sería menos dos. Y esto de acá, lo voy a hacer. Lo coloquemos en la parte de acá. Entonces, este vendría a ser lo que es el carbonato, ¿no? Como pueden ver, el sodio tiene una valencia. ¿Cuál es su valencia del sodio? La valencia del sodio siempre es más uno, ¿no? Como tengo acá la valencia más uno, y acá tengo el menos dos. Este dos de acá, como no se puede simplificar con el uno, ¿qué es lo que pasa? Entonces, este dos de acá va a faltar a la parte de acá abajo. Entonces, ¿cómo sería el carbonato de sodio? Acá agarro la ecuación y lo coloco. Colocamos acá de vuelta la ecuación. Y me quería decir, primeramente acá coloco lo que es el sodio, NA2, y coloco acá el carbonato. Y acá coloco lo que es el oxígeno 3. Y como pueden ver, este acá sería el carbonato de sodio. Provino de un ácido carbónico que sería acá. Y como estaba este dos de acá, pasó acá con cara negativa. Y con el sodio más uno, este dos acá pasó acá abajo. Por eso acá tienen un dos acá abajo. Nada más. Ahora vayamos al siguiente. ¿Qué me dice aparte? Me dice que es un ácido nítrico. ¿Cómo sería el ácido nítrico? Me dice acá más el ácido nítrico. ¿Cómo se compone un ácido? Lo que es hidrógeno. Como es nítrico, nitrógeno. Y aparte lo que es oxígeno. Al decirme nítrico, hico, la pregunta es con qué valencia va a ir aún. Si ustedes recuerdan la tabla. A ver, veamos acá lo que es la tabla de los metales. Tengo acá un documento. Por eso acá en la tabla de los metales, el nitrógeno siempre que diga hico, ¿cuál es su valencia? La valencia va a ser más cinco, ¿no? Siempre que sea hico. Entonces, lo que hago acá es que la valencia de esto va a ser cinco. Si esto es cinco, el hidrógeno siempre vale uno. Cinco más uno, ¿cuánto sería? Sería seis. Y acá abajo el oxígeno se coloca siempre en la mitad. Es decir, seis dividido entre dos sería tres. Por lo tanto, acá pertenece lo que es el tres, ¿no? Lo que es acá, el oxígeno, tres. Sí tengo acá lo que es el carbonato de sodio más el acionítrico. Voy a ir por la parte de acá. ¿Qué me hice acá? El nitrato de sodio. Muy bien. Entonces, esto acá es igual a qué? Al nitrato de sodio. Veamos cómo es el nitrato de sodio. Primeramente dijimos que el, como dice acá, nitrato. La pregunta es, ¿esta sal de acá de dónde proviene? Proviene de un ácido nítrico. ¿Cómo sería el ácido nítrico? ¿Cómo se encuentra acá? Esto de acá es hidrógeno. El de acá es nitrógeno. Y este de acá es el tres. Este es el ácido nítrico. ¿Cómo sería el nitrato? Acá lo que es nitrógeno. Y acá iría lo que es el menos uno. ¿Por qué? Porque cuando tengo acá hidrógeno. Lo que tengo acá de hidrógeno, como pueden ver, solamente hay uno. No hay dos. Este uno va acá con qué? Con sí o negativo. Como este acá es uno y el sodio. Y una valencia más uno. O sea, es diferente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se puede simplificar. Se coloca tal cual. Coloco acá lo que es el sodio. Primeramente. Después que coloco el nitrógeno. Y después coloco lo que es el oxígeno. ¿Qué? Lo que coloco acá. Oxígeno tres. De esta forma tengo que el nitrato de sodio. Ahora, si acá fuera nitrato de potasio, cambiaba acá. En vez de sodio, colocaba potasio acá. Nada más. Si fuera acá nitrato de, no sé, de calcio, colocaba acá calcio. Solamente cambia. Nada más. Y ahora voy a ir al siguiente. ¿Qué más tengo aparte? Tengo acá lo que es el dióxido de carbono. Al decirme acá dióxido, esta sería una micratura. ¿Qué es lo que hago? Carbono. Después, como dicen, di. Di. Coloco dos. Eso ya igual acá a lo siguiente. Esto acá. Coloco más lo que es el carbono y el oxígeno. Al decirme acá la palabra, como dicen, di. Va a ir dos. Esto va a ir por nomenclatura. Le voy a pasar a este documento con un rato. Algo así. Siempre que diga mono es uno. Siempre que diga di es dos. Siempre que diga tri va a ser tres. Tetra. Cuatro. Penta. Cinco. Hexa. Seis. Tenta. En la parte de acá coloco lo que es el oxígeno 2. Muy bien. Después que me hice acá, me hice más agua. Muy bien. Perfecto. Coloco acá lo que es el agua. El agua es H2O. Entonces, coloco acá lo que es el H2O y el oxígeno. Y como pueden ver, esto acá es nuestra ecuación. La ecuación química que me daba el enunciado. Hámosla un poco más grande hasta acá. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? De todas formas, no le va a pasar lo que es el documento acá. Se calcula la temperatura con la tabla de imagen. En función existe, óxido, aníbrido y demás. Para que ustedes puedan tenerlo y puedan guiarse, ¿no? Pero hagámoslo acá. Es lo que es justamente el documento de la ecuación. ¿Alguien tiene algo real? Pues a todo claro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Lo que hago después es que tengo una que tengo acá la ecuación. Yo debo hacer lo siguiente. Yo debo colocar la valencia que tiene. Es decir, cada uno su valencia. Para ver, igualar por cualquier método. Ya se ocupa el método REDO, método algebraico, matemático, químico. O lo que sea, cualquier método que hay hasta el tanteo. La cosa es que debo igualarnos. Y para igualar, debo colocar de cuánto es su valencia de cada elemento. Así que comenzamos a colocar su valencia acá. Coloco eso acá. Entonces, comenzamos. ¿Cuál es la valencia que tiene el sodio? La valencia del sodio. Veamos acá. Si veo acá la tabla de los metales. Veamos la parte de acá, la tabla. Siempre que sea sodio, la valencia de cuánto va a ser? Más uno, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que digo acá es lo siguiente. Acá sodio tiene una valencia de más uno. Entonces, coloco acá el más uno en la parte de acá. Ahora lo siguiente. Siempre el oxígeno, siempre el oxígeno tiene una valencia de menos dos. Siempre ustedes que vean oxígeno, coloquen acá menos dos. Luego acá menos dos. En la parte de acá. Después, coloco acá. Ahora, cada compuesto, cada compuesto que hay, ya sea una sal o un ácido, es neutro. Entonces, veamos acá. ¿Cuánto sería acá? Tres por dos. Sería menos seis. Entonces, tengo acá lo que es menos seis en carga negativa. Coloco acá abajo. Tengo menos seis en carga negativa. ¿Cuánto tengo acá? Dos por uno. ¿Cuánto sería? Sería más dos, ¿no? Entonces, tengo acá lo que son dos en carga positiva. Más dos. Como cada elemento es neutro, tiene la misma cantidad de carga negativa y carga positiva. Entonces, ¿cuánto sería acá la valencia del carbono? Para que sea neutro. Si tengo acá lo que es dos y tengo acá seis negativos. Para que sea neutro, debe ser el carbono una valencia de cuánto? Una valencia de más cuatro, ¿no? Al ser más cuatro, cuatro más dos, sea más seis. Tres por menos dos o menos seis. Y así tiene cada uno su número de oxidación o su valencia en cada elemento, ¿no? Acá tengo menos dos, cuatro y uno, ¿no? Perfecto. Pasemos al siguiente. Es decir, al que se encuentra acá, coloquemosle la valencia. Siempre, siempre, siempre al oxígeno coloco menos dos. Después, ¿qué es lo que hago? Al hidrógeno siempre coloco más uno. Perfecto. Coloco acá el que es más uno. Y ahora, la pregunta es, ¿cuánto hay acá la valencia de lo que es acá este nitrógeno? Tengo acá tres por dos, ¿cuánto? Menos seis. Muy bien. Tengo acá lo que es uno. Entonces, ¿cuánto tiene que ser acá porque está seis? Me falta lo que son cinco, ¿no? Coloco entonces acá lo que es cinco. El nitrógeno, ¿cuánto es su valencia? Se tiene una valencia de más cinco. Con eso tengo cinco más uno, seis. Tres por menos dos, seis. Así que se encuentra neutro. Perfecto. Pasemos a la parte de acá. Entonces, de vuelta lo mismo. La valencia que tiene acá lo que es el oxígeno es menos dos. Perfecto. Después, la valencia que tiene acá el sodio. El sodio es un metal. ¿Cuál es su valencia? Si veo acá, el sodio de la valencia es más uno. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Coloco el más uno. ¿Cuánto tengo acá? Tres por dos, menos seis. Tengo acá lo que es más uno. ¿Cuánto faltaría para que sea seis? Me faltaría lo que sea cinco, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la valencia acá del nitrógeno? Su valencia sería de más cinco, ¿no? Coloco acá, valencia más cinco. Y así obtengo lo que son seis. Hacemos el siguiente acá, lo que es acá el dióxido de carbono. Siempre dijimos que el oxígeno va, ¿cuánto? Menos dos, ¿no? Entonces, coloco acá lo que es menos dos. Tengo acá, ¿cuánto? Dos por dos, o dos por menos dos, sería menos cuatro. Y encuentro acá la valencia del carbono para que sea neutro. Hay una valencia de más cuatro, ¿no? Así que coloco acá lo que son más cuatro. Son cuatro más cuatro. Vayamos acá lo que es acá el último, el agua. Siempre colocamos, dijimos acá, al oxígeno, ¿cuánto? Menos dos. Muy bien. Y siempre colocamos acá al hidrógeno lo que es más uno. Entonces, veamos si se encuentra neutro, ¿no? Tengo acá dos por uno, dos positivo. Menos dos, acá no tengo nada. Así que menos dos más dos es neutro. Y como pueden ver, acá colocamos lo que son el número de oxidación de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es, debo igualar, debo igualar la ecuación. Acá puedo ocupar cualquier método que haya. Entonces, veamos acá. ¿Será que algún elemento acá cambió de valencia? Acá tenía más uno. ¿Acá cuándo tiene? Más uno. Más cuatro. Hasta cuatro. Tiene más cuatro. Tiene acá menos dos. Tiene menos dos. Tiene acá más cinco. Acá tiene más cinco. Entonces, siempre que ustedes ven este tipo de problemas y todos se encuentran en la misma valencia, esto acá se resuelve por el método del tanteo. Es decir, debo comenzar a tantear el problema. Darme, es decir, poner un valor acá. Coloco acá si quieren dos o uno y voy a ir verificando que vaya cumpliendo. Y entonces, lo que hacemos ahora es hacer eso. A ver, esto acá, voy a tratar de copiarlo más abajo. Y comencemos a igualar por tanteo. ¿Cuánto tengo acá de sodio? Tratemos de hacerlo así. Este sodio voy a copiar. Coloquemos acá abajo. Y ahora sí. ¿Qué tengo acá? Tengo sodio. ¿Después qué tengo? Después tengo lo que es el carbón. Después tengo lo que es el nitrógeno. Hidrógeno. Y aparte el oxígeno. Entonces, empecemos a igualar esta ecuación. Colocamos esto acá. A ver si se llama así. Y esto para acá. Muy bien. Y lo mismo acá. Y esto para acá. Entonces, ¿tengo acá cuánto en esta parte? Tengo acá dos. Como pueden ver, tengo dos sodio. ¿Y cuánto tengo acá? Solo tengo uno. ¿Cuánto debo multiplicar para que sea dos acá? El número dos, ¿no? Al multiplicar el número dos, de acá, porque muestro de color rojo. Dos por uno, ¿cuánto sería? Serían dos. Entonces, acá tengo dos. ¿Y acá cuánto tengo? Acá tengo igual lo que son dos. Perfecto. Se encuentra igualado lo que es el sodio. Vayamos a lo que es el carbono. Acá, ¿cuánto hay de carbono? Tengo uno. Muy bien. Carbono acá tengo uno. ¿Y cuándo tengo acá carbono? Bueno, tengo solamente uno. Entonces, carbono acá igual es uno. Perfecto. Vayamos a lo que es el nitrógeno. Bueno, tengo acá nitrógeno. Solamente tengo uno, ¿no? Perfecto. Coloco acá nitrógeno, lo que es uno. Y en la parte de acá, ¿tengo nitrógeno? No tengo, no tengo. Y acá tengo. Ahora, ¿cuánto? Acá está multiplicado por cuánto? Por el dos. Dos por uno serían dos, ¿no? Así que acá tengo lo que son dos. La pregunta que hago. Acá tengo dos, acá tengo uno. ¿Qué debo hacer para que sea igual? Se debe multiplicar, ¿no? Muy bien. ¿Multiplico cuánto? Por dos, ¿no? Coloco acá lo que es. Muy bien, perfecto. Coloco acá el dos. Sería acá dos por una, dos, ¿no? Así que acá desaparece. Tengo dos nitrógenos. Vayamos a lo que es ahora hidrógeno. Hidrógeno. ¿Cuándo tengo acá hidrógeno? Dos. Dos por uno, dos. Perfecto. Coloco acá lo que son. Dos. ¿Y cuándo tengo acá? Porque acá tengo dos también. Entonces, lo que hago acá es colocarle de vuelta dos. Vayamos ahora para el oxígeno. Tengo acá lo que son tres. Muy bien. Y tres por dos son seis. Seis más tres, nueve, ¿no? Así que colocamos acá son nueve. Tres por dos, seis más tres, nueve. En la parte de acá, ¿cuándo tengo de oxígeno? Tengo acá tres por dos, seis más dos. Ocho. Más uno, nueve. Entonces, se encuentra esto igualado. Y como pueden ver, ya está igualado. Solamente debe multiplicar acá lo que son dos. Y acá multiplicar el dos. Y con eso se igualaba toda la ecuación. Se encuentra igualado. Lo demás, a partir de ahora, solamente es hacer cálculos, reglas. Es simple, nada más. ¿Alguna pregunta acá? Sobre la forma como igualamos. ¿Alguna duda que tengo? Entonces, comencemos. Lo que hago es, esta ecuación acá, la voy a copiar en la parte de acá. Lo que hago es, lo que hago es, ¿qué me pide? Veamos, ¿qué me dice acá? El inciso A. Voy a copiar acá el inciso A, tal cual lo tengo. Y lo coloco en la parte de acá. Esto es lo que me pide, inciso A. ¿Cuántos gramos del nitrato de sodio puede prepararse a partir de 20 gramos del carbonato de sodio? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá me está pidiendo es la masa de qué? De esto, ¿no? ¿Cuántos gramos? Coloquemos la de ropa. Perfecto. Entonces, lo que hago ahora es lo siguiente. Coloco acá lo que es una ecuación. Me está pidiendo acá lo que son la masa. Muy bien. Del nitrato. Esto. Esto me está pidiendo cuánto es. Esto me pide. Perfecto. Y ahora la parte, ¿qué me dice? Me da parte de la masa, ¿cuánto? De 20 gramos del carbonato de sodio. Coloquemos esto acá. Y ahora lo que hago es, esto acá lo voy a copiar en la parte de acá. En ese caso, esto era acá nitrógeno de táctil. Y acá es lo que es carbonato de sodio. Acá el sodio 2. Acá lo que es el carbono y el oxino 3. Y acá, ¿cuánto es? Acá por eso acá son 20 gramos, ¿no? 20 gramos. Entonces, como pueden ver, me está dando acá lo que es, me está pidiendo lo que es el nitrato de sodio y me está dando 20 gramos el carbonato de sodio. Nada más. ¿Qué es lo que hago acá? A ver, pero tengo que colocar esto más abajo y esto colocarlo más arriba. Lo que hago acá es hacer una regla de tres simples, ¿no? Para eso, ¿qué debo hacer acá? Para eso acá le voy a hacer lo siguiente. Le voy a encontrar los pesos moleculares. Ustedes lo pueden encontrar con su tabla, si tienen. Le damos acá en lo que es descarga. Y si ustedes tienen algún libro de química en su casa o en el colegio de la promoción, sirve, ¿no? Le damos acá en internet. Y como pone acá, tengo la tabla, ¿no? Lo que se encuentra acá arriba, le damos a ver. A ver, a ver. A ver, acá. Esto acá arriba es el número atómico. Nada que ver. Esto acá abajo es el peso atómico. Entonces, busquemos acá el peso atómico. Define el logo y el entrada. Entonces, busquemos a ver. Veamos acá, lo que tengo que encontrar acá es lo siguiente. Debo encontrar el peso molecular de acá, ¿de qué? Primeramente acá del carbonato de sodio. Y aparte debo encontrar el peso molecular de qué? Del nitrato de sodio. Así que, a ver, colocamos acá lo siguiente. Coloco acá lo que es el peso molecular del carbonato de sodio. Perfecto. Y luego coloco acá lo que es el peso molecular del nitrato de sodio. Y comencemos acá lo de eso mediante tabla. A ver. Bueno, comencemos primero con lo que es el carbonato de sodio, ¿no? ¿Qué es lo que hago acá? El carbonato de sodio. Y va a ser lo siguiente. Tengo acá, por su caso, lo que es el sodio. A ver, coloquemos acá, abajito, para que se puedan verlo. Y esto va a ver por acá. Tengo sodio. Después tengo acá lo que es el carbono. Y después tengo lo que es el oxígeno. Carbono y oxígeno. Entonces, ¿qué muestro? Esto coloquemoslo acá abajo. Y como por acá tengo dos, ¿no? En esta parte acá tengo dos. A ver, un poco más, lo voy a acercar. Tengo acá dos, lo que es el sodio. Entonces, coloco acá lo que es. Multiplico dos por el peso nuclear del sodio. Na. Voy a buscar acá la tabla. ¿De cuánto es? Sodio Na es 22,98. Siempre debo redondear al siguiente valor. Se encuentra 22,23. Entonces, luego acá multiplicamos por 23. Acá el carbono. Veamos, ¿de cuánto es el carbono? Voy acá en la parte del carbono. Busco el carbono. Se encuentra acá. ¿Cuánto es? 12,01. Si lo rondeo, 12. 12. Cuando es arriba de 5, se rondea abajo 5, ¿no? Se veía acá 12. Y acá oxígeno. ¿Cuánto tengo? Tengo acá, como pueden ver, 3 oxígenos. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? 3. ¿Por cuánto? Por 16. Si quieren, pueden fijarse. Ahora acá, busco oxígeno. ¿De cuánto es? 15,99. 9. Es 16. Entonces, lo que hago acá es multiplicar. 23 por 2, ¿cuánto es? 46. 16 por 3, ¿cuánto es? Acá es 48. Entonces, lo que hago es sumar de abajo. Suma acá lo que es 46 más 12 más 48. Acá 46 más 12 más 48. Sale lo que son 106, ¿no? Coloco acá lo que son 106. Entonces, ¿de cuánto acá es el peso molecular? Sería acá el peso molecular 106 gramos de cada molde. Y ahora pasemos así al siguiente. Este sería acá del carbonato de sodio, ¿no? Coloquemos la parte de acá, para que pueden ver. Y ahora acá coloquemos el peso molecular de acá del nitrato de sodio. Lo mismo, ¿no? Esto acá. Acá voy a borrarlo, ¿verdad? No, no me va a dar mucho cambio. Bueno. Y ahora esto acá voy a bajarlo hasta acá. Y copiamos lo mismo. Esto acá lo voy a copiar. Colocamos acá lo que es el sodio. Esto acá voy a borrarlo por el momento. Y acá lo que me dice nitrógeno. Coloco acá el nitrógeno. Y coloco acá lo que es el oxígeno. ¿Por acá qué tengo? Tengo acá lo que es sodio 1. ¿De cuánto es el sodio? Era 23, ¿no? Luego acá lo que es 23. Tengo acá nitrógeno 1. ¿De cuánto es nitrógeno? Debo buscar esta tabla. ¿De cuánto era? 14,006. Entonces 14. Coloco acá lo que es 14. Llegamos acá 14. Entonces lo que hago es sumar. ¿Qué es lo que sumo acá? Voy a sumar lo que es 23, 23 más 14 más 48. ¿Cuánto me sale? 85 gramos sobre cada mol. Coloco acá lo que es 85 gramos sobre cada mol que exista, ¿no? Entonces, en el momento que es lo que hicimos acá, su peso molecular de cada uno. El del nitrato y el del carbonato, ¿no? Lo que sigue ahora es colocarlo. ¿Cómo lo hago esto? Con regla de tres. Es decir, ¿de cuánto era el carbonato de sodio? Era 106 gramos, ¿no? En un mol, ¿no? Entonces, coloco acá este 106. Lo voy a copiar. Esto está acá. Y esto lo coloco hasta acá. El 106 de acá lo voy a copiar. Y lo coloco en la parte de acá abajo. Ahora, ¿qué más? ¿De cuánto acá era el nitrato? No, perdón. Este 106 pertenece acá, ¿no? Perfecto. Y acá del... No, no, perdón. 106 del carbonato. Este pertenece acá, 106. Y acá del nitrato que tengo, ¿de cuánto va a ser? 85 gramos, ¿no? Sobre cada mol. Entonces, acá lo que hago es colocar 85. Como pueden ver, ¿qué me decía acá? 106 gramos por cada mol. ¿Acá cuánto hay? Acá, como no hay nada, se sobreviene que existe un mol de amor. Porque no hay nada. En el caso de acá, ¿cuánto tengo? Tengo 2, ¿no? Entonces, ¿esto 85 para cuánto es? Es para un mol, ¿no? Como tengo acá 2, ¿qué es lo que hago? Debo multiplicarlo por 2. Este 85, agarro acá paréntesis. Y lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque tengo acá 2 moles, ¿no? Por ese motivo, multiplico acá por 2. Y lo que... Acá me sale 4 de día. Agarro acá la calculadora. Ahora, coloco 2 por 85. 170 gramos. Entonces, acá, ¿cuánto sería acá? 170 gramos de nitrato de sodio. Ahora, ¿qué es lo que me da el dato? Tengo acá datos, ¿cuántos? 20 gramos, ¿no? Entonces, acá lo que hago es colocar. Este 20 gramos lo coloco a la parte de arriba. Muy bien. Arriba tengo 20 gramos. ¿Y qué me pide encontrar acá? Me pide encontrar cuántos gramos se produce de nitrato de sodio. Esto me está pidiendo encontrar. Entonces, ¿cuánto tengo acá nitrato? No conozco, ¿no? Entonces, lo que lo coloco acá es... No sé, colguemos una X o si no, así. No puedo encontrar cuánto debo tener acá. Ojo y si quede así de amarillo. Lo que se hace acá es una regla de 3 simple. Es decir, hago la regla de 3. Digo acá lo siguiente. Copiemos esto acá. Lo coloquemos por acá. Y ahora esto por acá. Y acá... Esto que vaya tallando. 106 gramos de qué? Del carbonato de sodio. Y ahora esto, ¿cuánto me produce? 106 gramos me produce. 170 gramos de qué? De esto. ¿Dónde está mi regla de 3? 170 gramos del nitrato de sodio. Realmente. Ahora, lo puesto acá. ¿Qué sigue expuesto? Muy bien. Esto acá, lo que abajo. ¿Y cuánto tengo acá del carbonato de sodio? Tengo 20 gramos. Entonces, acá estoy copiando tal cual. Abajo tengo lo que son 20 gramos del carbonato de sodio. Lo coloco acá, 20 gramos. Y esto debo saber cuánto se produce del nitrato de sodio. Entonces, acá lo que voy a copiarlo. Coloco acá. Y esto coloco acá lo que es una letra X. Porque no sé cuánto vale este valor de amor. Es lo que me pide encontrar de amor. Por lo tanto, debo calcular cuánto vale la X. Lo que hago acá es colocar de amor. Acá coloco lo que es insertar una ecuación. Y por si acaso, lo que es acá la X, ¿cómo sería? La X es igual a lo siguiente. Es igual a los 20 gramos acá del carbonato de sodio. Coloco arriba. Se multiplica, ¿por qué? Por 170 gramos del nitrato de sodio. Entonces, coloco acá. ¿Esto va sobre qué? Sobre 106 gramos del carbonato de sodio. Y esto coloco acá abajo. Acá se van las unidades, como pueden ver de amor. Simplifico, ¿no? Este gramo del carbonato de sodio se va con qué? Con los gramos de abajo del carbonato de sodio. ¿Y qué me queda acá? Me quedan acá los gramos del nitrato de sodio. Entonces, acá la X, ¿cuánto sería? Acá voy a copiarlo. Y coloco acá la letra X, tiene un valor de amor. Agarro acá la calculadora y lo calculo. Sí, coloco acá 20 por 170 sobre 106. ¿Es igual a cuánto? Esto es igual a 32,075. Coloco acá. 32,075. Esto sería gramos del nitrato de sodio. Y esta acá sería la respuesta. Esta sería acá el inciso. Así que acá coloquemos lo que es un cuadrito. Y con esto hemos respondido lo que era el inciso antes. Un poquito de relleno, sin cuadro. ¿Alguna pregunta que tenga sobre eso? ¿Alguna duda? Por eso es sencillo. Solamente hay que colocar el peso muy claro de cada uno. Si acá no existe nada, se sobreviene que decirle uno. Y si acá no hay nada, solamente le colocan lo que es el peso muy claro. Si acá hay un 2, hay un 3, multiplican por el número que se encuentra. Si acá era 4, coloco acá por 4. Nada más. Y lo que te da el dato, lo coloco arriba. Y lo que me están pidiendo encontrar. Luego acá lo que es una X. Y hago a pregreso de 3. Como pueden ver, 106 me produce 170, ¿no? Muy bien, 106, 170. Tengo acá 20 gramos. ¿Y esto cuánto me hace producir? X. Y después multiplico 20 por 170 sobre 106. Y tengo acá el valor de lo que me produce del nitrato de sodio. ¿Qué sería el inciso A? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Está claro tu problema? Entonces pasamos acá al inciso B. Como pueden ver, me da inciso A, inciso B. ¿Qué me pide inciso B? Esto acá lo voy a copiar. Y lo voy a colocar en la parte acá. En la parte acá, lo que es el inciso B aún. A ver, vamos a ver por acá. Y ahora es por acá. Por acá, lo que me está pidiendo es eso. De vuelta voy a copiar lo que es la ecuación acá. Esta ecuación la vuelvo a copiar y la coloco en la parte acá. Muy bien, ¿qué me está pidiendo? Me pide cuántos gramos de qué? De ácido nítrico. Muy bien, me está pidiendo los gramos de ácido nítrico. Necesitamos para preparar 23 gramos del dióxido de carbono. ¿Qué me está dando? La masa del dióxido de carbono. ¿Qué muestra en color amarillo? Entonces hago lo mismo, ¿no? ¿Qué tengo acá? Tengo la masa del dióxido de carbono. Y me está pidiendo encontrar masa de ácido nítrico. Lo que hago acá es colocar, o debo hacer acá, sacar lo que es el peso molecular. Por lo tanto, acá lo que hago es lo mismo. Esto acá, si quieren verlo acá, esto acá lo voy a copiar. Y lo voy a pegar en la parte de acá. Copiémoslo por acá. Copiémoslo más. Esto tiene que encontrar lo que es ácido nítrico. Entonces, lo que hago acá lo que es lo siguiente. Lo que hago acá lo que es ácido nítrico. Eso me pide encontrar, ¿no? Y me da lo que es masa del dióxido de carbono. Entonces, acá lo que coloco es lo siguiente. A ver, me da lo que es dióxido de carbono. O sea, y acá lo que es dióxido de carbono. Y acá lo que es lo que es una masa de cuánto? 23 gramos. Entonces, ¿qué vamos a sacar acá? Vamos a sacar su peso molecular. El peso molecular. Ah, sacamos lo que es su peso molecular. Acá saco lo que es el peso molecular, el ácido nítrico, ¿no? Entonces, acá lo que es lo que es ácido nítrico. Y esto acá lo voy a borrar. Y saquemos, ¿verdad? ¿Dónde está? Es por acá. Muy bien. ¿De cuánto acá es su peso? Bueno, esto acá borremoslo, ¿verdad? Esto acá lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Y eso es como lo que es hidrógeno. Después voy a ver lo que es acá nitrógeno y lo que es oxígeno. Como acá tengo 3, 3 por 16, igual de 8. ¿De cuánto acá es hidrógeno? Voy a tabla y busco. Hidrógeno acá, ¿cuánto va a ser? Uno, ¿no? Se lo pica acá lo que es uno, ¿no? ¿De cuánto se acabe el nitrógeno? Voy a tabla y voy a buscar nitrógeno. ¿Se encuentra acá? ¿De cuánto es? 14,00. Es 14. Porque acá lo que es 14. Nitrógeno es igual a 14. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Debo sumarlo. A lo calculadora voy a sumar lo que es. Tengo acá lo que es un hidrógeno más 14,00 más 48. ¿Cuánto es el peso molecular? 63 gramos, ¿no? Coloco acá 63 gramos sobre cada molde. Ahora vamos con el siguiente, con el dióxido de carbono. Entonces, acá lo que va a es colocar el peso molecular del dióxido de carbono. Coloco acá lo que es el dióxido de carbono. Acá va a ser lo que es 2. Y ahora coloco acá esto tal cual. Voy a copiarlo. Y lo reemplazo en la parte acá. Acá no es 63. Entonces, lo que hago es borrar esto. Coloco acá lo que es el carbono. Esto no sé cuánto es. Y como tengo acá, pueden ver 2 de oxígeno. Acá tengo lo que son 2. Multiplico. Por 2, por 16, es igual a 32. ¿Y cuánto es el carbono? El carbono lo que es, es... El carbono, ¿cuánto va a ser? Agarro acá, voy a buscar. El carbono es 12. Entonces, coloco acá lo que es carbono. Carbono es igual a 12. Lo que hago es sumar. Sumo lo que es 12 más 32. 12 más 32, es igual a cuánto? A 44. Entonces, coloco acá lo que es. ¿De cuánto es su peso en el lugar? De 44 gramos o de cada mol. Y bueno, comienzo a colocarlo acá en la ecuación de agua. Primeramente, ¿qué es lo que hago? Coloco el ácido nitro. ¿De cuánto es su peso en el lugar? 63 gramos o de cada mol de agua. Coloco acá lo que es el 63. Y acá. Ahora, ¿de cuánto es el dióxido? 44 gramos. Agarro el 44. Y lo coloco en la cuarta gramos. Entonces, creo que acá lo que es 44. Conecto 44 gramos. La gran pregunta. Acá como no hay nada, se sobretiene que hay uno. Está bien acá. Pero como acá tengo 2 de rojo. ¿Qué es lo que hago acá? Debo multiplicarle el 2. Abro paréntesis. Y multiplico ese 2 de ahí. 2 por tanto. Entonces, acá lo coloco en color rojo, si quieren verlo así. Y multiplico, ¿no? En la calculadora. Coloco acá 63 por 2, ya. 63 por 2 es igual a cuánto? A 126. 126 gramos, ¿no? Entonces, esto acá lo coloco acá. Y, bueno, ¿qué es lo que tengo? La pregunta. Tengo 23 gramos, ¿no? Como pueden ver acá. Entonces, este 23, ¿dónde lo coloco? Lo coloco en la parte de arriba. 23 gramos. ¿Y qué me pide encontrar esto? Me pide encontrar cuántos gramos de ácido nítrico. Entonces, lo que está bien encontrar es la masa del ácido nítrico. De acá, de este problema acá, voy a copiar de acá. Estos signos, voy a copiarlo. Y lo coloco en la parte de acá. Me está pidiendo cuántos gramos de este ácido debo tener de acá. Y ahora lo que hago es regla tres simples, ¿no? Digo lo siguiente. A ver, para eso acá, hagamos lo que es una ecuación. Y coloco. ¿Qué coloco? Que 126 gramos del ácido nítrico produce cuánto? 44 gramos del dióxido de carbono. Luego acá, 126 gramos de este ácido nítrico. Entonces, lo que es lo que es el ácido nítrico. Se encuentra acá. ¿Esto cuánto me produce? Esto me produce lo que es... 44 gramos del dióxido de carbono. Coloco acá lo que es el dióxido. Y ahora coloco acá una fecha más. Lo que hago es esto acá, voy a bajar abajo. ¿Qué es lo que tengo acá? No tengo nada acá de ácido nítrico. Es lo que me pide encontrar. Entonces, coloco acá lo que es una letra X. En la parte de acá, colocamos de vuelta lo que es ecuación. Tengo acá X del ácido nítrico. Entonces, acá la pregunta es, ¿esto cuánto me produce? Eso me produce lo que es... ¿Cuánto? 23 gramos del dióxido de carbono. Coloco acá el dióxido de carbono. Y lo coloco la parte de acá. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto acá vale la X? La X vale el siguiente valor. Esta X debe ser de cuánto vale. Y para eso hago unas reglas trescientas. Lo que hago acá es encontrar el valor de esta X. Esta X, ¿a qué es igual? Esta X es igual a lo siguiente. Esto lo coloco por acá. Y bueno, coloco acá. X es igual a... Bueno, me llamo de todo este color amarillo que no me gusta. Y color y color negro. Ya. X es igual a 23 gramos del dióxido. Luego acá arriba 23. ¿Se multiplican por cuánto? Por ciento veintiséis gramos del ácido nítrico. Y esto se divide por cuánto? Por cuarenta y cuatro gramos del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que va acá? Acá se simplifica lo que son las uñas. Se simplifica lo que son gramos del ácido nítrico. Bueno, del dióxido. ¿Con gramos de qué? Con gramos del dióxido acá. ¿Y qué me queda? Me queda gramos del ácido nítrico. Entonces, lo que hago acá es calmero. Esta X acá es igual a qué. Ya trocamos que la X es igual a un valor de amor. Entonces, acá lo que hago es reborrar 23 por ciento veintiséis sobre cuarenta y cuatro. Esto, ¿cómo sale? Sale 65,86. Luego acá 65.86. Dice, ¿qué más? ¿3 gramos de qué? Del ácido nítrico. Y de esta manera encontré la masa del ácido nítrico. La masa que me pedían. Entonces, esto está acá, lo coloco a color negro. Y esto es lo que me pedían. Este va a ser mi inciso veía. Y bueno, ¿alguna pregunta que tengan sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Algo que no me entendieron? Bueno, hacemos el siguiente ejemplo. Esta relación masa-masa, como pueden ver, me daba la masa de acá y me pide la masa. Por eso se llama relación masa-masa. Bueno, me llamo lo que es relación masa-volumen. Como en el caso acá, la pregunta o sea, me da la masa y me pide encontrar lo que es el volumen. Así que tengo acá lo que es este problema acá. Vamos a resolverlo. ¿Qué es lo que me pide acá? Me decía de acuerdo a la siguiente ecuación que me da acá la ecuación dada. Así que esto acá, me traté de copiarlo. Y lo coloco en la parte de acá. Ahora, pues vemos esto un poco más grande, grande, grande. Ya, tengo acá la ecuación matemática. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer acá? Debo igualarla, ¿no? Y bueno, como acá es muy corto, siempre que ustedes vean que algo es corto y fácil de igualar, se ve igualar lo más fácil por método de tanteo, ¿no? No ocupando el reloj. ¿Y cómo haría acá el método de tanteo? Entonces, para dar motivo, voy a copiar lo que es esta parte de acá. Y lo voy a colocar en la parte de acá. Entonces, comencemos a igualar, digamos. ¿Qué tengo acá? Tengo primeramente lo que es los metales. ¿Qué metal tengo acá? El metal lo que es el potasio acá. Después, ¿qué más tengo? Aparte del potasio, tengo lo que es el nitrógeno y el oxígeno. Luego acá lo que es nitrógeno. Y abajo lo que es el oxígeno. Entonces, acá lo que es el oxígeno. El oxígeno y oxígeno. Entonces, ¿cuánto tengo acá lo que es el potasio? Tengo uno. Tengo acá lo que es uno. Muy bien. Coloco acá uno. Y acá coloco uno. ¿Cuánto tengo acá el nitrógeno? Tengo uno. ¿Y tengo cuánto? Tengo uno. Coloco acá lo que es uno. Y luego coloco lo que es uno. ¿Y cuánto tengo acá de oxígeno? Tengo tres. Muy bien. A ver, coloco acá lo que son tres. ¿Y acá cuánto tengo? Dos más dos son cuatro, ¿no? La pregunta, ¿está igualado? No está igualado. ¿Por qué? Porque oxígeno tiene diferente. Tengo acá cuatro y acá tengo tres. ¿Qué debo hacer para igualar? Debo multiplicar acá un número dos. Al multiplicar esto por dos, al multiplicar por el dos de acá, lo que es el color rojo. ¿Qué es lo que cambia? Tres por dos, ¿cuánto es? Acá va a ser lo que son seis, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cuánto tengo acá? Acá tengo lo que son cuatro. Pero al multiplicar acá por dos, ¿qué es lo que pasó? Potasio. Dos por uno, ¿cuánto es? Acá va a ser dos, ¿no? ¿Y cuánto tengo acá de potasio? Solo tengo uno. ¿Qué debo hacer? Debo multiplicar por dos. Multiplico acá el dos. Esto por lo que es el color rojo. Y sería acá dos por uno, ¿cuánto? Sería valor de dos. Ahora veamos lo que es nitrógeno. Dos por uno sería lo que son dos. Acá lo que sería dos. Y acá dos por uno sería lo que es el número dos. Acá tres por dos son seis, ¿no? Acá cuánto? Dos por dos, ¿cuánto es? Son cuatro. Más, ¿cuánto? Más dos. Cuatro más dos, ¿cuánto es? Esto acá es igual a seis, ¿no? Entonces, ahora se encuentra totalmente igualada. Tengo dos, dos y seis, claramente. Una vez que se encuentra igualado, empezamos a resolverlo, ¿no? Entonces, para resolver acá lo que hago es sacar los datos. ¿Qué tengo en el inciso? Me piden qué volumen de oxígeno, ¿qué más me da? Aparte me dice en condición normal. Siempre que diga condiciones normales, debo tener en cuenta lo siguiente. A ver, coloquemos acá. Siempre que diga acá condiciones normales, debo tener en cuenta lo siguiente. Tengo en cuenta que existe un mol. En un mol, ¿cuánto existe? Existe lo que es un volumen de 22,4 litros. Una presión de cuánto? De una atmósfera. Una parte que debo tener en cuenta es que la temperatura es igual a cero grados centígrados. Y esto acá es igual a 273 grados Kelvin. Siempre que me diga condiciones normales, o que me diga CNP, ¿no? O CNP, ¿no? Siempre lo mismo, ¿no? Entonces, lo que hago acá, coloco esta parte por acá. Más o menos. Esto. Ya. Y ahora esto por acá, y esto por acá. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Me pide el volumen de oxígeno. El volumen me pide de esto que sea en condiciones normales. ¿Qué más me dicen? Se obtendrá al calentar 150 gramos, ¿de qué? Del nitrato de potasio. Aparte, me da la masa del nitrato de potasio. Me dice 150 gramos del nitrato de potasio. Coloquemos esto de color celeste. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Tengo la masa del nitrato de potasio. Y tengo aparte acá lo que es el CNP, el volumen. Lo que hago acá es lo siguiente. Debo sacar el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular de qué? Del nitrato de potasio. Entonces, lo que hago acá es tocar de agua. Agarro esto acá. Esto acá lo voy a copiar. Y lo ponemos en la parte de acá. Solo le colocamos acá nitrato de potasio. Colocamos acá lo que es nitrato de potasio. Y ¿qué más coloco acá? Debo sacarlo por tabla. Entonces, saquémoslo. A ver, esto acá. Voy a copiarlo. Y coloco acá. Esto acá, lo coloco por acá. Ahora, ¿qué es lo que cambia acá? En la parte de acá solo cambia. Acá tengo. Tengo acá lo que es potasio. Acá tengo lo que es nitrógeno y oxígeno. ¿En cuánto es el potasio? Lo que hago es sacar la tabla. Voy a sacar la tabla, busco el potasio. ¿El potasio cuánto es? 39.09. Estoy ya 39. Entonces, creo que acá lo que es 39. Y solamente debo sumar de agua. ¿Qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar lo siguiente. Voy a sumar acá lo que es 39 más 14 más 48. ¿Eso cuánto me sale? Entonces, 101 gramos sobre cada mol. Coloco acá lo que es 101. 101 gramos sobre cada mol. Ahora, lo que hago acá es... Bueno, ¿puedo ocupar la relación de esto? ¿O puedo hacerlo por masa a masa después de la fórmula? Hámoslo de golpe por lo que es relación de escena a escena. Lo que digo acá es 101 gramos por cada mol. ¿De qué? Del nitrato de potasio. Entonces, lo que hago acá es colocar de 101 gramos en la parte de abajo. Pero, como acá tengo cuánto. Tengo el número 2. ¿Qué es lo que hago? Debo multiplicarlo esto. ¿Por qué? Por el 2. Entonces, lo que hago es multiplicar 2 por 101. Me sale 202 gramos sobre cada mol. Entonces, lo que hago acá es 202 gramos. Perfecto. Ahora, siempre aquí acá, condiciones normales, ¿qué es lo que hago? En un mol, ¿de dos pesos? ¿Y en un mol cuánto exige? En un mol acá existe lo que es 22,4 litros. Y lo que hago acá, como tengo acá, no hay nada. Se sobreentiende que existe el número 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo acá? Digo que existe 22,4 litros de esto. Entonces, coloco acá lo que es 22,4 litros en la puerta acá. Y ahora, ¿cuánto tengo acá la masa del nitrato de potasio? Tengo lo que es 150 gramos. Entonces, acá lo que va a descolocar. Yo tengo 150 gramos. Esto lo coloco acá por acá arriba. Y la pregunta, ¿cuánto tengo esto? No sé cuánto vale. Entonces, debo colocarle una letra X o un signo de interrogación. Así que esto acá lo voy a colocar en la parte de acá. Porque no sé cuánto vale el valor de acá. Lo que hago es una regla de tres simples, ¿no? Lo hacemos la regla. Entonces, acá voy a colocar esto. Coloco por acá. Y ahora lo que hago es colocar esto acá. Empezamos. Entonces, lo coloco eso en función de una ecuación. Y lo que hago es colocar, ¿cuánto? Doscientos gramos de qué? El nitrato de potasio. Entonces, esto acá lo coloco por acá. Y esto es igual a cuánto? Esto acá es igual a 22,4 litros del oxígeno. Coloco acá lo que es oxígeno. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá coloco litros de cada oxígeno. Entonces, como tengo acá, ¿cuánto? Ciento cincuenta gramos. Y tal cual lo mismo acá. En la parte de acá, coloco ciento cincuenta. Ciento cincuenta gramos del nitrato de potasio. ¿Esto cuánto me produce? Esto acá me produce lo que es una letra X. Que no sé de cuánto es su valor de agua. Y este valor de la X, debo hacerlo por regla de tres para encontrar de cuánto vale. Por lo tanto, digo acá lo siguiente. La X, ¿o qué es igual? La X es igual a... Aquí tenemos el eléctrico de este color amarillo. Es igual a ciento cincuenta gramos del nitrato de potasio. Coloco acá arriba. Multiplicado por cuánto? Por 22,4 litros de oxígeno. Eso coloco acá. Y esto, ¿cuánto? Abajo coloco 202 gramos del nitrato de potasio. Y ya por acá. Entonces, acá lo que hacemos es meter a la calculadora. A ver, esto más abajo. Esto dámolo por acá. Y acá lo que tengo es que la X, ¿cuánto vale? La X vale un valor de... Y acá significamos unidad. Se van los gramos del nitrato de potasio. ¿Por qué? Con los gramos del nitrato de potasio. ¿Y qué me quedan? Me quedan los litros del oxígeno. Entonces, agarro acá la calculadora y coloco. ¿Qué coloco? 150 gramos por... Acá coloco lo que es 22,4 litros sobre 202. ¿Esto cuánto sale? Eso me sale un valor de 16,63. Luego acá, 16.63. Es 36 litros de cada oxígeno. Litro de oxígeno. Entonces, acá coloco lo que es litro de oxígeno. Y esta es la incisora. ¿Por qué? Porque me pedí acá el volumen de oxígeno. Y con eso respondí lo que era el enunciado. Entonces, acá coloco este cuadrito. Y lo coloco en la parte de acá. Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda sobre esto? Se va entendiendo. Está muy rápido. Vamos a ver el inciso B. ¿Qué pide el inciso B? Me pide esto. ¿Cuántos gramos del nitrato de potasio se necesita para producir 200 litros de oxígeno a 220? La presión y la temperatura. Entonces, esto acá lo voy a copiar. Y lo colocamos en la parte de acá. Y lo que hacemos acá es encontrar el inciso B. Para el inciso B, acá debo colocar lo que es de vuelta. La ecuación. La ecuación de acá la voy a copiar tal cual. Y la voy a colocar en la parte de acá. Veamos que pide este problema acá. Me pide encontrar la masa del nitrato de potasio. Perfecto. Eso me está pidiendo encontrar. ¿Qué más aparte? Me dice necesario para producir ¿cuánto? 200 litros de oxígeno. Me da acá el volumen del oxígeno. Perfecto. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es debo encontrar el cuarto de la masa. ¿Cómo le hago eso? En el de la ecuación del gas ideal. Lo que hago acá es reemplazar. Me pide encontrar la ecuación del gas ideal. Lo que hago acá es la ecuación. ¿Se acuerdan del colegio que decía presión por volumen es igual al número de moles por la R por la T? Con esto acá debe encontrar lo que es la masa. Ahora, el número de moles de acá, lo que hago acá, el número de moles es igual a lo siguiente. Es igual a lo que es la masa sobre el peso molecular. Lo que hago en esta ecuación de acá es necesariamente despejar de agua. ¿Qué voy a despejar? ¿Qué tengo acá de datos? Tengo el volumen, tengo lo que es acá la temperatura y la presión de agua. Y aparte sé que se hace el oxígeno. Y a ver, coloquemos acá los datos. ¿Dónde está? Coloquemos primeramente el volumen acá de oxígeno. El volumen de oxígeno es igual a lo siguiente. Esto acá es igual a 200 litros. Perfecto. ¿Qué más tengo aparte? Tengo que la presión, ¿no? La presión acá coloco. Esto por acá. Muy bien. Aparte tengo lo que es la presión. Coloco acá lo que es la presión. La presión es igual a cuánto? 720 milímetros de mergulia. Y tengo aparte lo que es la temperatura. ¿Cuánto va a ser? 25 grados centígrados. ¿Cómo convierto esto a atmósfera? Por si acaso, en una atmósfera, ¿cuánto hay? En una atmósfera existe siempre 760 milímetros de mergulio, ¿no? Y acá lo que va a ser la calculadora. ¿Qué se va acá? Acá se va a lo siguiente. Se van acá los milímetros de mergulio. ¿Y con qué? Con cada milímetro de mergulio. ¿Y qué me queda? Me queda lo que es atmósfera, ¿no? Y lo reemplazo. Reemplazo lo siguiente, ¿no? Reemplazo 720 sobre 760. ¿Esto es igual a cuánto? Esto es igual a 0,9473, ¿no? Coloco acá 0,9473. Y esto es igual a atmósfera. Coloco acá atmósfera. Y, bueno, ¿qué más tengo aparte? Esta temperatura acá está en grados centígrados. Debo llevarlo a grados kilómetros. ¿Cómo lo llevo? Solamente debo sumarle más 273. Y así lo obtengo en grados kilómetros. Agarro acá 25 más 273. Sería 298. Esto es igual a 298 grados kilómetros. Solamente debo sumarle más 273. ¿Sí, verdad? Pero creo que, ¿sabes? Perfecto. ¿Qué es lo que hago aparte? La constante del gas, por si acaso, la constante del gas, R, tiene un valor de amor. Entonces, ¿cuánto es su valor de la R? El valor de la letra R tiene el siguiente. R es igual a 0,082. La unidad acá es atmósfera por litro sobre mol por grados kilómetros. Y bueno, ¿qué más debo hacer acá? Aparte debo sacar lo que es el peso molecular. ¿Cuál peso? El peso del oxígeno. Entonces, creo que acá lo que es el peso molecular del oxígeno. ¿El oxígeno es igual a cuánto? El oxígeno vale 16. Como tengo acá el número 2, el 2 de esta parte, debo multiplicarlo por 2. Entonces, creo que acá 16 por 2 es igual a 32. Y luego acá lo siguiente. Esto es igual a 32 gramos de cada mol que exista. Y luego, ¿qué más debo despejar lo que es la masa? Entonces, a partir de esta más fácil. Esta ecuación acá, ¿qué debo hacer? Esta ecuación debo despejar. ¿Qué voy a despejar acá? Voy a despejar lo que es la masa, ¿no? Entonces, esta masa es igual a la masa despejando acá. Esto acá, lo que vemos que esto es igual a lo siguiente. Primeramente, se mantiene acá. Coloco lo que es el oxígeno. El volumen se mantiene. Luego acá, presión multiplicado por el volumen. Este peso molecular acá que está dividiendo, esta pene que está dividiendo, pasa acá, ¿qué? Pasa acá a multiplicar. Ahora, esta RT que está multiplicando, pasa al otro lado, a cómo, a dividir. Entonces, ¿qué hacía? Solamente debo reemplazar la fórmula y obtengo lo que es acá, la masa. Entonces, está acá lo siguiente. La masa es igual a qué? A la presión. ¿De cuánto es la presión acá? La presión tiene un valor de cuánto? De 0,9473 atmósfera. Lo que es este valor en la parte de acá. Multiplicado por el volumen. ¿De cuánto cae el volumen? El volumen es igual a 200 litros. Podemos ver, lo único acá. Lo que es el 200 litros. ¿Y de cuánto acá el peso molecular? Tiene un valor de 32 gramos o de mol. 32 gramos sobre cada mol. Y ahora, la pasión de R. ¿De cuánto cae la letra R? La R vale 0,082 a 200 litros mol por grados Kelvin. Entonces, esto acá lo reemplazo en la parte de acá. Y la temperatura, ¿de cuánto la temperatura acá? La temperatura es 298. 298 grados Kelvin. Lo que hago es meter la temperatura ahora y se me quedan todas las unidades. O sea, simplificarla. Veamos qué se simplifica acá. Se simplifica lo que son acá atmósfera. ¿Con qué? ¿Atmósfera con la atmósfera acá? ¿Qué más se simplifica? Se simplifica lo que son acá litros. Estos litros acá se simplifican con los litros acá, ya. Litro con litro. ¿Qué más partes se simplifica? Se simplifica lo que son acá grados Kelvin con grados Kelvin. Estos grados Kelvin se van con los grados Kelvin acá, ya. Ahora, el número de moles. Estos moles de acá, los moles de acá se van a simplificar con qué? Con los moles de acá, ya. A ver, ¿y qué me queda? Me queda la masa. ¿Cuánto? Lo siguiente. Y lo que vamos a sacar la masa es igual a qué? Con los números de la fórmula. Acá, por lo que voy a decir, esto es igual a lo siguiente. Esto es igual a 0,9473 multiplicado por 200 por 32 sobre 0.082 por 298. Esto es igual a 248,10. Y, bueno, lo que se resultaba, 248.106, ¿no? Y este, estos son gramos de qué? Son los gramos de oxígeno que hay, ¿no? Coloco acá. Estos gramos de oxígeno. Entonces, acá coloco estos gramos de oxígeno. Como pueden ver, hicimos una relación, volumen, sacamos la masa, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Lo que debo hacer ahora, como tengo acá la masa, simplemente hacer relación masa-masa. Es decir, ¿de cuánto es el peso? Lo que debo hacer acá el oxígeno era 32, así que este 32 acá lo voy a copiar. ¿Y dónde coloco ese 32? Este 32 lo coloco en la parte acá, ya no. ¿Qué más aparte? Como me pide encontrar cuántos gramos de qué? Del grato de potasio. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo sacar el peso molecular del grato de potasio. ¿Qué lo saqué para el inciso A? ¿De cuánto era? 101 gramos sobre cada molia. Entonces, lo que hago acá es colgar el peso molecular del nitrato de potasio, es 101. Lo que hago acá, lo que son 101 gramos. Lo que hago es 101. Y como pueden ver acá, es 2 gramos. Entonces, este 101 para cuánto es? Es para un molio. Como tengo acá, 2, ¿qué es lo que hago? Abro paréntesis y acá multiplico por el número 2. Esto está multiplicado, ¿por qué? Por 2. Y lo que hago es meter la calculadora. Entonces, lo que hago acá es lo que es 2 por 101. 202. Lo que hago acá, 202 gramos. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Una regla de tres simple. ¿Cuánto tengo acá? Tengo acá 248. Entonces, esto de acá lo que hago es reemplazar de aquí. Bueno, esto lo que hago por la parte de acá. Y ya. Esto lo que hago acá arriba. Esto lo que hago en la regla de tres simple, ¿no? Entonces, en la regla de tres simple, ¿qué es lo que digo? Digo lo siguiente. En la parte de acá tengo 32 gramos de oxígeno. 32 gramos de oxígeno, ¿cuánto produce? Coloco acá, 202 gramos de nitrato de potasio. Coloco acá el nitrato de potasio. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Bueno, tengo acá del oxígeno. Tengo acá lo siguiente. Tengo acá 248. Y acá sería gramos de qué? Los gramos de oxígeno. Y esto acá es igual a cuánto? Esto es igual a una letra X, que no sé cuánto vale. A ver, esto va por acá. Y esto acá es igual a la letra X. ¿Por qué? Porque no sé cuánto vale acá la masa, ¿no? Por lo tanto, acá en esta masa, lo que es un valor de una signo de interrogación, una X, que debo encontrar. Este valor de acá no lo conozco. Por lo tanto, debo encontrar cuánto vale la X y cuánto vale el problema. Así que digo acá que la X es igual a lo siguiente. Esto es igual. Y solamente hago una simple arregla, tres simples, ¿no? De color negro, sin color. Multiplico 248.106 gramos de oxígeno. Acá arriba. Multiplicado por cuánto? Por 202 gramos de nitrato de potasio. Acá arriba. Y abajo coloco, ¿qué? El 32 gramos. De acá el oxígeno, ¿no? Y acá, ¿sabes? De acá, por si acaso, esto creo que va un poco más arriba. De acá se va a lo siguiente. Acá se va a ir lo que son gramos de oxígeno. ¿Con qué? Con los gramos de oxígeno de abajo. ¿Qué me queda? Me quedan los gramos de nitrato de potasio. Entonces, acá coloco que la X es igual a un valor. ¿A qué valor? Es el valor igual a la calculadora. Y meto la calculadora. Muy bien. Coloco acá lo siguiente. 248,106 multiplicado por 202 sobre 32. ¿Eso cuánto me sale? Me sale 1,566,16. Por acá, 1,566,16. ¿Y esto qué sería? Sería esto gramos de nitrato de potasio. Y como puedes ver acá, con esto hemos concluido lo que era ese inciso. ¿Alguna pregunta que tengo? Entonces, acá recuadradito. Y lo coloco en la parte de acá. ¿Alguna duda que tengo sobre eso? No.